Ahora en la localidad de Martín del Río, les queremos dar a conocer una bonita posada de esta localidad. Y empezamos por su cocina y bien rodeados. Madre mía, vaya familia te has echado de repente, Bea. ¿Qué te parece, Alba, los cocineros que tengo esta tarde en Martín del Río? Todos, fíjate, uno, dos y tres, cuatro y cinco. Hemos puesto a las chicas por un lado y a los chicos por otro. Y es que ellos saben muy bien lo que vamos a cocinar aquí esta tarde en la posada de Martín, de Martín del Río. Y si no, vamos primero a preguntar solo a las chicas. A ver si han aprendido la lección, ¿vale, Kevin? ¿Te parece? ¿Qué vamos a cocinar? ¿Cómo se llama el plato de esta tarde? Lenguado relleno de setas y gambas. Toma ya, ha dado tiempo hasta apuntarlo, con lo despacito que lo han dicho. ¿Pero de qué estaba relleno, hemos dicho, de lenguado? De gambas y setas. Ah, pues sí, fíjate. Hugo, ¿a ti te gustan las setas? Sí, el pequeño está aquí. Sí, le gustan las setas. Mira, ¿has visto qué hojazos tiene? Un bombón de niño, más guapo que pa' qué. Mira aquí, Hugo, que te verán en casa. Mira lo que guapo. Bueno, chicas, ¿y esta receta de dónde la hemos aprendido? De Rosa. ¿De Rosa la llamamos? Sí. Venga, ven, Rosa. ¡De Rosa! Ven, porque si Rosa nos deja en la cocina, con todos ellos y conmigo, yo creo que no nos sale el lenguado. Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. La verdad es que tienes buen equipo, ¿eh? Bueno, mirá a ti cómo va a salir. Si a todos los metiéramos en cocina, madre mía lo que podría salir ahí. De momento, de momento tenemos los ingredientes que vamos a apuntar en casa para ese lenguado. Fíjate, todos preparados. Tenemos aquí el lenguado, los filetes de lenguado, un poquito de cebolla que ya hemos picado, el relleno, como ellos bien han dicho, de setas y gambas. Ahí tenemos las dos. Necesitaremos también un poquito de harina. En este vasito tenemos caldo de pescado, pimientos del piquillo, sal y pimienta, un poquito de aceite del Bajo Aragón, aceite de oliva y aquí tenemos una mayonesa que la usaremos para gratinar. ¿Qué, os conocéis todos estos ingredientes o no? No. ¿No? Algunos. Ah, algunos, alguno que otro, ¿ves? Hay que aprender un poquito. Esta tarde vamos a aprender a cocinarlo con Rosa, que es la que sabe de verdad cómo es esta receta. Y nos vamos a ir a cocina, ¿verdad, Rosa? ¿Vámonos? ¿Lo tenemos preparado? Venga. Antes de irnos a cocina, yo creo que estos chicos tienen algo que deciros, me parece. O al menos lo habíamos ensayado, yo no sé cómo saldrá, ¿eh? Se lo tenemos que decir ahí, ¿vale? A la de tres, una, dos y tres. Venga, las chicas, que tienen mucho ímpetu. ¡Enseguida volvemos! Oye, vea que bien les has enseñado, se lo saben bien, pues como ellas dicen y ellos, enseguida volvemos hasta Martín del Río, gracias. Hasta volver hasta Martín del Río, nos lo decíais antes, con fuerza, lenguado, relleno de setas y gambas, vamos a ver cómo se prepara, Bea. Pues con las setas y las gambas en la sartén estamos ya, Alba. Fíjate, esos minutitos que nos habéis dado, nos han servido para ir pochando un poquito la cebolla y ir sufriendo, pues, lo que va a ser el relleno de ese lenguado, que podemos decir que es uno de los platos que tiene aquí Rosa en la carta, ¿verdad? Además, una carta que está de menú, de todo, aquí se puede comer maravillosamente bien. De todo lo que quieran, exacto. Además, que hay que decir, cocina también aragonesa, con productos muy de aquí. Y tradicional, sí, sí. Sí, perfecto. ¿Cómo van las setas? Bueno, pues, yo pienso que están bien. Ya las he pochado un poquito, para que estén blandicas. Perfecto. Y ahora, pues, simplemente es echarle un poquito de harina. Harina que nos va a hacer ese relleno que le va a coger, le va a ligar un poquito, ¿verdad? Así es. Oye, mientras le vas dando, vamos a hablar, porque estamos hablando del restaurante y lo bien que se come aquí, pero el nombre lo dice todo, Posada de Martín del Río. Una posada, lo que tiene son habitaciones, ¿verdad? Eso es. Y además hemos hecho ahora unas nuevas, entonces estamos casi de estreno el día 15. Hace muy poquito, no llega ni al año. No, el 15 de agosto, para las fiestas, pues, inauguremos las habitaciones nuevas. Además, unas habitaciones que estaban en la casa de su abuela, o sea, que habéis hecho un cambio total. Sí, sí, sí. Pues, al morir ella, le compramos la casa a los tíos y nos tiramos adelante en estos tiempos que estamos. Y fíjate que han quedado bonitas, ¿eh? ¿Las estáis viendo? ¿Alguna para minusválidos incluso, necesaria? Sí, bueno, pues, ya que hacíamos cosas, teníamos que hacerlas bien. Claro, perfecto. Bueno, hay que decir que también que hay 14, para 14 personas tienen esas nuevas y algunas que tiene también en este edificio donde está el restaurante. ¿Ves? Y poquito a poco nos falta el caldo, ¿verdad? Sí. El caldo de pescado que tenemos un vasito, con un vasito, un poquito... Sí, vamos echando por si acaso nos pasamos, más vale que nos quedemos corticos y vamos echando poco a poco. Perfecto. Este que va a ser el relleno, hay que ligarlo con la harina, con el caldo y os voy a enseñar, porque así, como le cuesta un poquito todo lo de cocina, va muy despacio y con mucho cariño. Ya nos había preparado Rosa, fíjate, cómo queda este relleno que además es mejor de un día para otro. Pero esto tiene que estar en la nevera. Eso es. Hoy lo hacemos, lo dejamos en la nevera, lo tapamos con papel film para que no se crea la capita dura y ya simplemente es rellenar. Pues perfecto, ¿qué te parece si apartamos este del fuego para que no se nos queme ni nada? Y nos vamos a montar ese lenguado relleno que yo como me lo he explicado, no lo he visto, ponte a ello Rosa, sí. Ella me lo ha explicado pero yo, es lenguado relleno pero he dicho, sería como una lasaña de lenguado porque realmente lo que hacemos es poner, como estáis viendo, ese lenguado abajo con un poquito de aceite. Y luego el relleno que hemos preparado, vamos a coger una cucharita, sí que se nos ha olvidado y vamos a hacer capa de lenguado, capa de relleno, capa de lenguado, pimientos y mayonesa. O sea que muchas capas va a llevar esto, ¿eh? Sí, está completo, completo. Oye, está rico porque imagino que los que, si has elegido este plato para hacernos hoy será porque los clientes les encanta. Sí, es verdad, tienes toda la razón. Luego lo probáis, a ver cómo sale. Bueno, buena pinta tiene, ¿eh? Hay que decir a mí que me gusta mucho el pescado, las setas, las gambas, vamos, es que todos los ingredientes me vuelven loca. Ya cuando estaba en Teruel y Alba y me han pasado la receta, me han dicho, Rosa, por Rosa vas a preparar esto en Martín del Río, ya me ha entrado el hambre. Y encima, ha sido a la hora de comer, con eso te lo digo todo, deseando venir aquí. Pues eso, que es muy simple, lo podemos hacer de, no por la mañana, va a ser por la noche o el día anterior. Que en casa los ingredientes son muy fáciles de encontrar, muy fácil de preparar, como hemos visto, para los que no tenemos tampoco mucha idea de cocina, que a lo mejor dices, es complicado una receta y no tengo mucho tiempo. Pues fíjate, muy sencillito, porque ahora echamos la mayonesa, ¿verdad? Simplemente. Porque necesita ir esto al horno, ¿cuánto tiempo? Pues unos 15 minutos, 15-20 minutos, cuando se vea que está doradita la parte de arriba. A sacar. Sí, porque como el relleno está hecho y el lenguado es un pescado muy suave que enseguida se hace. Perfecto. Pues mira, cuando está doradito, cuando tiene más o menos, podemos decir, esta pinta. Así es. Cuando tiene esta pinta hay que sacarlo del horno y fíjate qué ración más buena, con un poquito de espárragos para decorar. Un poquito, algo, porque como tiene tantas cosas, tampoco les hace falta mucho más. Claro que sí. Oye, pues mira, fíjate, con esta cara de la cocinera, que es una cara preciosa, y esta cara que tiene este plato, hoy lo probamos. Lenguado. Hoy voy a hacerlo como los niños. Lenguado, relleno de setas y gambas. Esta tarde, desde Martín del Río. Pues sí, en esa posada que les invitamos a conocer, a disfrutarlo ya, después de salivar desde el mediodía. Gracias, Bea.